Cion Baby Cion Baby Escúchame, estoy aquí Estoy aquí Pa' ti No sé si un error cometí No, 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 sí, sí, sí Escúchame, estoy aquí Estoy pa' ti Pa' ti Un día sé de ti pero al otro no Nena, nena Eres una fantasma y es difícil Es como andar en el mar navegando a cegas Eres una fantasma y no dejarte Pensando Estaba recordando Cuando te conocí Acertaste salir Me seguiste Si llegaste Al sitio Donde juntos me vimos Parecía ser que todo estaba bien Pero no lo he hecho No sé si un error cometí No, 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 sí, sí, sí Escúchame, estoy aquí Estoy aquí Pa' ti No sé si un error cometí No, 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 sí, sí, sí Escúchame, estoy aquí Estoy pa' ti Pa' ti Un día sé de ti pero al otro no Nena, nena Eres una fantasma y es difícil Es como andar en el mar navegando a cegas Eres una fantasma y no dejarte Un día sé de ti pero al otro no Nena, nena Eres una fantasma y es difícil Que te veas Es como andar en el mar navegando a cegas Eres una fantasma y no dejarte Pensando Estaba recordando Pensando Estaba recordando Al sitio Todos juntos Baby Oh 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 Zion, baby Oh 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 Gracias por ver el video.